Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía, no me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel. Y ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal. Que no me trate como tú y que me ame como tú. Nunca amarás Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no nos confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor Fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, amor No te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, nunca te prometí, nunca te prometí serte fiel Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo, eres mía Mía, aunque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque vueles muy alto, eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Amiga, déjame decirte todo lo que siento Ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Si, al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue fijarme justo en ti Amiga, quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en ti Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Mami, que locura fue fijarme justo en ti Mami, que locura fue enamorarme de 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 ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo en sueños Mami, que locura fue enamorarme de ti Mami, que locura fue enamorarme de ti Mami, que locura fue enamorarme de ti Te maré tus letrañas Te enticiaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Decídete No me hace feliz Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco a ti No hay respuesta no Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Te oye, vuelo a Dios Porque ya me nace yo y aquí Ya nunca vemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Voy a hablar mal de ti Voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Y si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal Soy tu blanco amor No te importa No te importa bañar Sentimientos no No te importa Tampoco alojar Tampoco alojar Tampoco alojar Tampoco alojar Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo Tampoco alojar Tampoco alojar Tampoco alojar Tampoco alojar Tampoco alojar Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Cuase todo de mí Pero no resultó Y llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no No, no, no No sorprendió la mañana, ropa en desorden y tú Ya mujer habilitada, dos desayunos señor Para la suite 911 No temo usted si al llamar, solo el silencio responde Es que estamos llamándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na, 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 na En una cama de hotel Veo el silencio en el alma Dos cuerpos muertos de sed Entre unas sábanas blancas Casi dos meses después Cuando ni tú lo esperabas Te convencí de mi amor Cazándonos de mañana Seguimos llamándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na, 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 na Fuego en la piel Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Chica Contigo yo me siento un hombre nuevo Porque te hago sentir bien mujer Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Tú me quemas Con todo lo que encierras dentro de ti Que mientras más lo hacemos Todavía más queremos Todavía más queremos Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Tu forma de querer es lo que yo había soñado Por eso es que te amo Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Jugando A besarnos A darnos cariño Muchacha Seguimos Seguimos Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Nuestros cuerpos Expresan emociones Y encuentran afinidad Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Por eso, por eso, por eso es que nos gusta cuando lo hacemos Ya que sabemos disfrutar Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Es que son excitantes nuestros momentos en la intimidad Que siempre vamos por más Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Y eso es amar Que no me falte tu cuerpo Jamás 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 Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte Jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás 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 Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte Jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Y tuyo Y tuyo nada más Jamás 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 Mis manos dan sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte Jamás Jamás No dejarás de quererme Jamás Jamás Un amor Un amor sin cadenas Miedad Que no me falte Jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Jamás 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 He dejado de ser tuyo Jamás Me tienes hechizado desde el día en que te vi Jamás Jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás 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 Pues no consigo el vivir sin ti Jamás Jamás Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me faltarás tú Que no me faltes Que no me falten tus besos Que no me faltes jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me faltes Cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina Que no me faltes jamás Que no me faltes jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me faltes jamás Amor, 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 tu amor Que no me faltes jamás Que no me faltes jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me faltes jamás No, 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 no No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, ya tú no cambiarás Me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste No sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Chica Chica, qué desilusión Chica, qué desilusión y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer De verdad Abúsate Abúsate de mis sentimientos Fallaste a tu promesa Me fallaste Tú no sabes querer Es que Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No, no vengas pidiendo disculpas te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Lárgate Me molestan las mentiras Y fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Al calor Que estás ya a distancia Y que tú has destrozado Me fallaste Tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo O tu amor me dará lo que pido Ya lo verás Y que tú has destrozado contigo Y que tú has destrozado contigo Me fallaste Me fallaste A la larga perderá Me fallaste Esto yo te lo aseguro Esto yo te lo aseguro Todo empezó Todo empezó en el invierno pasado ¡Qué bien! Me enamoré Desde mi amor Desde mi carro Desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar contigo? ¿Quieres caminar contigo así? ¿Quieres caminar contigo? ¿Quieres caminar contigo? Y que yo te lo aseguro Sin fe Sin fe Pero tu amor Cambió mi suerte Y estoy aquí llamándote Esto es tu amor Llamaré Amar Amar Y juntos nos fuimos Del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara De niña traviesa Y juntos nos fuimos Del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Juntos nos fuimos de brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo es tu cara de niña traviesa Todo empezó en el momento indicado, que bien Sin quererme enamoré y sin pensarlo Todo empezó en el momento indicado, que bien Cuando te vi con tu blue jeans me dio gastado, me provocaste Todo empezó en el momento indicado, que bien Un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado, que bien Chica, junto a ti he descubierto tanto amor y es para ti Así, nos queremos mucho y más y más y más Todo empezó Todo empezó Todo empezó en el momento indicado, que bien Tu amor cambió mi suerte, que bien soy a mí Amándote, viviéndote Todo empezó en el momento indicado, que bien Que bien, que bien, que bien Amarnos así, 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 que bien Todo empezó en el momento indicado, que bien Amor, juntos nos fuimos el brazo con la tarde a cuesta Amor, juntos nos fuimos el brazo con la tarde a cuesta No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Te has sido sin ti, listo estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives parte, si reservas Yo te di Todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti sin saber que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Sé que si regresas otra vez yo estaré convencido de tu amor Yo lo sé que aunque te alejes tú tendrás que volver cada vez otra vez Te has sido sin ti, que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Cuando se sabe amar Si vives para abartes y reservas Yo te di Todas las noches de mi amor Todas las noches de mi amor Todas las noches de mi amor Yo te di Todas las noches de mi amor Yo lo sé Yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver cada vez otra vez Tú tendrás que volver cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez otra vez Haz de volver Haz de volver Si te dieron tanto cariño Ahora debes tener Cada vez otra vez Haz de volver La fuente de nuestro amor sigue fluyendo Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Chica vuelve Música Cada vez otra vez Haz de volver Es fácil olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez otra vez Haz de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez otra vez y otra vez Música Deja todo por escrito Lo que quieres que se diga Que no pueda equivocarme Si alguien pregunta por ti Música Mira notando con cuidado Que no falte ni un detalle Yo diré lo que tú quieras Con tal de verte partir Échame toda la culpa No lo dudes y un instante Sé que soy un fracaso Y también un mal amante Inventa cualquier historia Que no pienso reclamarte Para mí el día que te marches Es lo único importante Deja todo por escrito Que nada quede en el aire Que se me acabó la cuerda Que no funcionó al amarte Échame toda la culpa Que no pienso reclamarte Para mí el día que te marches Es lo único importante Música Échame toda la culpa No lo dudes y un instante Dile que soy un fracaso Y también un mal amante Deja todo por escrito Que nada quede en el aire Que se me acabó la cuerda Que no funcionó al amarte Échame toda la culpa Que no pienso reclamarte Para mí el día que te marches Es lo único importante Es lo único importante Es que te marches Y que no te funciona como amarte Con lo que sea Lo único importante es que te marches Tú por un camino Yo por el otro Es que lo nuestro Es que lo nuestro Ya está roto Lo único importante es que te marches Esa hora de pasión Esa hora de pasión que vivimos Ha quedado en el pasado Lo único importante es que te marches No me interesa No me interesa reconciliación Que ya no perdió Lo que quiero es que te marches Deja todo por escrito Lo que quieres que se diga Que no pueda equivocarme Si alguien pregunta por ti Si alguien pregunta por ti Venga notando con cuidado Que no falte ni un detalle Yo diré lo que tú quieras Con tal de verte partir Échame toda la culpa No lo dudes y un instante Sé que soy un fracaso Y también un mal amante Inventa cualquier historia Que no pienso reclamarte Para mí el día que te marches Es lo único importante Deja todo por escrito Que nada quede en el aire Que se me acabó la cuerda Que no funcionó al amarte Échame toda la culpa Que no pienso reclamarte Para mí el día que te marches Es lo único importante Échame toda la culpa No lo dudes y un instante Dile que soy un fracaso Y también un mal amante Deja todo por escrito Que nada quede en el aire Que se me acabó la cuerda Que no funcionó al amarte Échame toda la culpa Que no pienso reclamarte Para mí el día que te marches Es lo único importante Lo único importante Lo único importante Es que te marches Deja todo por escrito Que no parte Ni un detalle Lo único importante Es que te marches Yo diré lo que tú quieras Con tal de verte partir Si es que fuera de aquí Si es que fuera de aquí Lo único importante Es que te marches Échame toda la culpa Lo que me interesa Es de ti liberarme Lo único importante Es que te marches Tú por un camino Yo por el otro Es que lo nuestro Ya está roto Lo único importante Lo único importante Es que te marches Esa hora de pasión Que vivimos Ha quedado en el pasado Lo único importante Es que te marches No me interesa reconciliación Quien ya no perdió Lo que quiero es que me largues Todo empezó Todo empezó En el invierno pasado Qué bien Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya ven Creí tener La oportunidad De amar Y ser feliz Cuando descubrí Tanto amor Tanto aquí Todo empezó En el momento indicado Qué bien Ojos café Y un bullis Medio gastado Entreté Yo te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti ¿Quieres caminar Conmigo aquí? Sí Y juntos nos fuimos El brazo Con la tarde a cuesta La brisa riendo En su cara De niña traviesa Y juntos nos fuimos El brazo Con la tarde a cuesta La noche llegó Con un beso En mirada En el invierno pasado Unas copas Que se suben Poco a poco A la cabeza Y un abrazo Cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia 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 Todo empezó En el momento indicado Que ven Mi corazón Ya estaba Decepcionado Siempre Pero tu amor Cambio mi suerte Y estoy aquí Llamándote Y después de amar Llamaré A un mar Y juntos nos fuimos El brazo Con la tarde a cuesta La brisa riendo En tu cara De niña traviesa Y juntos nos fuimos El brazo Con la tarde a cuesta La noche llegó Con un beso Y mirada inquieta Y juntos nos fuimos El brazo Con la tarde a cuesta La brisa riendo En tu cara De niña traviesa Con un beso Que ven Todo empezó En tu cara Que ven Todo empezó En tu cara En el momento indicado Que ven Sin quererme Amor Y Sin besarlo Todo empezó Que ven En el momento indicado Que ven Cuando te vi Con tu blue jeans Me dio gastado Me provocaste Todo empezó En el momento indicado Que ven Un abrazo Cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia Todo empezó En el momento indicado Que ven Chica Junto a ti El descubierto Tanto amor Y es para ti Y así Pruebamos Mucho Y más Y más Y más Y más Ya me va Amor 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 Todo empezó en el momento indicado Pero que todo, 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 todo empezó Todo empezó, todo empezó Todo empezó en el momento indicado Mamita, mami, cuando te vi pasar Tan coqueta, yo te dije así Todo empezó en el momento indicado Que bien, baby, junto a ti He descubierto tanto amor y es para ti ¿Cómo? Así Todo empezó Todo empezó Todo empezó Todo empezó en el momento indicado Que bien Tu amor cambió mi suerte Y estoy aquí, amándote, viviéndote Todo empezó en el momento indicado Que bien Que bien Amarnos así Así, así Que bien Todo empezó en el momento indicado Que bien Amor Juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a conectar Música Es allá donde tengo mi familia Por allá Por allá por la loma de Cabrera Si algún día me enamoro de verdad La mujer que me enamoro de verdad La mujer que yo quiero de saber Que a mi gente tiene que respetar Que a mi pueblo lo debo de querer Que a mi pueblo lo debo de querer Que esta tierra que ha sido el alma mía Yo con nada la puedo comparar Que si viera como una melodía Que al oírla me provoca cantar Música